Yo siempre digo que no inventé esto, me lo encontré en una medio borrachera. Sí, porque yo estaba súper obsesionado que en Cuombo, en la agencia, intentaré encontrar la manera de simplificar la cantidad de cosas que hacemos. Porque una cosa es que tú hagas tu marketing para tu empresa y más o menos tienes a todo el rebañito ahí controlado, pero cuando eres una agencia esto es un puto infierno. O sea, no sé si conocéis el mundo agencia, pero es imposible casi dar un buen servicio a un cliente. O sea, es muy complicado. Somos un puto desastre todas las agencias, pero es que es normal. Tenemos 27 clientes por equipo y nos requieren el 100% del tiempo cada uno de ellos. Dicen, no me puedo dividir en 27 partes. Entonces, montamos sistemas que luego las ideas son muy guays y dices, ¡Oh, cómo mola este planteamiento creativo, es la hostia! O sea, nada más y lo aterrizas. Y luego tienes a tus diseñadores trabajando, a los programadores, no sé qué, y luego empiezas, ¡qué puto jaleo me estáis montando! O sea, si es que esto no tenía que haber sido así. Y yo lo veía muy claro en mi cabeza, porque esto que os he enseñado realmente es cómo funciona mi cabeza, pero gráficamente yo no se lo explicaba a nadie. Y estuvimos durante un par de años intentando encontrar un mapa de trabajo. Hicimos un montón de lienzos, de cámaras, no sé qué, no había manera. Total, yo además de mi trabajo en la agencia, doy clases en universidades y escuelas de negocios. Y yo claro, todo lo que aprendo lo voy metiendo. Y cuanto más cosas veo, más meto y al final mi contenido crece, crece, crece y se convierte en un lío de narices, ¿no? Y en una clase que además era en FUNBESEM, que era donde yo me había formado, donde yo hice el MBA hace 18 años, terminé siendo profesor, soy profesor ahí hoy por hoy, y estaba dando una clase a mis alumnos, y era ya de las clases más complicadas, todavía no estaba esto, y empezaron a perderse. Y lo típico que ya a mitad de clase los ves con el portátil, el otro con el WhatsApp, no sé qué, y yo dije esto, o sea, me están haciendo ni puto caso. Y los paré, digo, a ver, stop, ¿qué os pasa? No estáis conectados conmigo, ¿qué os estáis...? No, es que todo lo que estás contando, más o menos ya lo sabemos, claro. Yo contaba Facebook, adquisición, no sé qué, dice, pero, ¿nos estamos perdiendo? Yo me he perdido ya hace un rato, yo me he puesto con el portátil. Y el otro, yo también me he perdido. Digo, bueno, mira, vamos a dejar la clase, era viernes por la tarde, estáis cansados, lleváis toda la semana, iros a dormir, y mañana, que tenía clase el sábado por la mañana, vengo fresco y cambiamos el foco de la clase. Me fui a la habitación del hotel, porque era en Alicante, me cogí unas cuantas cervezas, dije, esto hay que solucionarlo o me muero en la universidad, donde yo me he formado no puedo quedar mal. Entonces me puse a intentar pintar esto, y dije, a ver, si esto trabaja por cuadrantes, ¿por qué no pongo estos cuadrantes? Si pongo aquí esto, si pongo aquí lo otro, si pongo no sé qué... Bueno, más o menos me organizé ahí un cuadrante y al día siguiente dije, ¿cómo lo hago? Dije, mira, vamos a dar la clase improvisada, cinco horas de clase, pinté el primer versión del lienzo, que de hecho está en la web de 6FanelCambas, le saqué una foto y ahí se ha quedado, lo pinté en la pizarra, puse los cuadrantes y empecé con todas las personas que había en la clase, improvisando sus propias estrategias. Venga, cuéntame, ¿tú qué es lo que haces? Pues yo hago este anuncio aquí, esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí, te falta todo esto. Hostia, ahora lo veo. Venga, el otro. Hice una consultoría cada uno durante cinco horas, totalmente improvisado. O sea, fue una maravilla. Se levantaron todos aplaudiéndome. Ese año me dieron el premio a mejor profesor de Fundesem, del máster de marketing de la escuela, y volví el lunes a la agencia y les dije a mi equipo, creo que lo tengo. Mirad, y digo, ¿qué coño es esto? No sé, pásalo en bonito. Y pintaron ya el lienzo en bonito con sus cotas, con sus cositas, todo organizado. Encima, el dominio SalesFanelCambas estaba libre, lo cogí, registré la marca, puse todo, y empecé a reconstruir todos los contenidos de mis clases, a pasarlos a esto. Toda la estructura de trabajo de la agencia, que todo el mundo trabajara con esto. Y todo cambió. Sigue siendo el mismo desastre, pero por lo menos sabemos dónde estamos fallando. Sabemos dónde... Aquí no llegamos, aquí voy a involucrar al cliente. No este contenido dámelo tú, porque... Y por lo menos se visualiza de otra manera. Pero esto es el fruto de la desesperación y del acojone de no encontrar la manera de resolver ese problema.